Existen grupos que se enfrentan y lamentablemente también se afecta a gente inocente. Estamos luchando en contra de la inseguridad, de la violencia. Bueno, la prueba, y es también dolorosa, es que están asesinando a militares que están trabajando en esas regiones, en las más conflictivas. Entonces estamos haciendo todo. Lo del señor de la ONU, pues respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad, porque ¿desde cuándo se creó la oficina para desaparecidos? Tú lo acabas de mencionar ahora, hace cinco años. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada. Y todos esos organismos. La mayoría están infiltrados por gente conservadora, que sólo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas y cuando se trata de gobiernos conservadores, guardan silencio. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de manera responsable y protegiendo a la gente. Pero va a haber un despliegue adicional, presidente, tal vez de fuerza. Es que estamos con todo, sólo con el hecho de que no hay impunidad ya sería suficiente como para que con un poco de honestidad y de luz en la frente se aceptara de que no somos iguales. No es lo mismo Rosa Isela que García Luna. Tal vez, presidente, que las autoridades locales, concretamente las fiscalías, se comprometieran realmente a trabajar en conjunto con las autoridades federales en el combate a esta crisis. Lo están haciendo, lo están haciendo. Lo que pasa es que son situaciones que rebasan la capacidad de autoridades municipales, estatales, de policías municipales, estatales. Por eso fue una irresponsabilidad de los conservadores del Congreso no aprobar que la Guardia Nacional pudiese hacer labores de seguridad pública bajo el mando de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Se va a revisar la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas allí, por ejemplo, en Jalisco, en Zacatecas, en Tamaulipas. Están trabajando equipos especiales de nosotros y no aceptamos la impunidad.